Hey, 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 oh, è un dicho Joao! Tiki-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, tiki-ticatedunga Tiki tiki, tiki tiki, tiki 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 Me siente como este ritmo te conduce lentamente Al bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco boca a boca y yo Es una atracción que tenemos Hay tantas clínicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tu y yo sabemos Tiki 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 t Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, hasta le metimos sentimientos Baila exótico, déjate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suena el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Tiqui 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 tumba Tiqui 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 tumba Tiqui 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 tumba Tiqui 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 tumba Tiqui 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 tumba Tiki 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 Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suele el Tiki Tiki hasta que salga el sol Tiki 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 가 Even A �. Gracias por ver el video.